...de acompañarnos en un día tan señalado para nosotros. Ha sido un enorme placer haber podido compartir nuestro trabajo con vosotros y disfrutar juntos de este viaje musical. Para concluir, queremos despedir el concierto con la interpretación de una pieza que se ha convertido en todo un clásico en nuestro concierto. Ahora invitamos a todo el público a participar y compartir con nosotros esta obra. Os pedimos que os deje llevar por la batuta de don David Gutiérrez y que sintáis el ritmo de la música. Para todos vosotros, la marcha no es que. Buenas noches.